El arte cubano en todas sus expresiones, el villaclareño y el de su capital, Santa Clara, es situado al servicio del pueblo. Hoy el país, enfrascado en la campaña de vacunación contra la COVID-19, ha dispuesto diferentes puntos donde además de aplicar la ansiada dosis, por ejemplo, de Abdala, se disfruta de primera mano del arte. Una vivencia muy reciente de nuestro equipo de prensa fue en el Policlínico Marta Abreu en Santa Clara, donde actuó Teatro sobre el Camino. Estamos muy emocionados como artistas porque queremos participar de este proceso y queremos apoyar también todo lo que está haciendo la revolución por luchar contra la COVID-19. Creo que la reacción del público es la mayor satisfacción de este trabajo. Ya una vez estando con ellos en el lugar, además de toda la atención del mismo policlínico que nos han brindado los artistas, es un todo reconfortante. También el equipo de salud, su personal especializado, los técnicos y enfermeros, apuestan por un trabajo conjunto multidisciplinario donde a la par de la dosis que inmuniza ante un virus letal, está el acompañamiento del arte en sus diversas modalidades. Podemos decir que la cultura ha estado con nosotros en el ejército de Bata Blanca desde el primer día de COVID. Yo por eso digo que la cultura, Cuba Taxi, comunales, es otro ejército de Bata Blanca con nosotros. Porque ellos nos han hecho sentir como niños, realmente el estrés ha disminuido y nos sentimos como en casa, realmente lo hemos acogido como una familia acá, queremos que continúe con nosotros en todo el proceso, que si se puede extender al proceso de vacunación de la población sería maravilloso. El arte villaclareño desde sus 13 municipios acompaña todo el proceso de vacunación en la provincia. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Cuba Visión Internacional.